Bueno, este es un ejercicio de un tanque esférico donde se deposita nitrógeno líquido, el tanque es de pared delgada, tiene alta conductividad y me dicen que el nitrógeno que está adentro tiene una densidad de 810 kilogramos sobre metro cúbico y un calor de vaporización de 198 kJ sobre kilogramos. Es decir, para yo evaporar un kilogramos de este nitrógeno necesito 198 kJ. Esa temperatura de evaporación es a menos 150 grados centígrados y me dicen que las paredes permanecen a menos 150 grados centígrados, es decir, ya tengo la PS. Dice que sabiendo que la temperatura de ebullición de este gas es menos 150 grados centígrados y para este caso puede ser calor latente. Aquí vemos que se está evaporando. Es M punto por HFG, los tengo los dos. En este caso el M punto o la rapidez a la cual se evapora es a 23,44 kilogramos por hora. Y me preguntan el tiempo que tardan en evaporarse todo el nitrógeno y la temperatura del aire bajo estas condiciones. Claro, hay un aire que está llegando a calentar, digamoslo así, a superficie y por lo tanto a evaporar ese nitrógeno que está adentro. Ese aire viene a una velocidad de un metro por segundo, pero no conozco la temperatura. Aquí vemos el área superficial y damos el volumen de una esfera. Teniendo que la tasa con que se evapora ese nitrógeno, el M punto, está en kilogramos por hora, pues se pasa a kilogramos por segundo. Y el volumen de una esfera puede ser pi sextos del diámetro al cubo o cuatro tercios de pi por el radio al cubo. En este caso el diámetro son 60 centímetros, por lo tanto el radio son 30 centímetros. Teniendo el volumen y teniendo la densidad, yo puedo saber cuánta masa hay dentro de este tanque que tiene 60 centímetros de diámetro. Si yo conozco la masa que hay y yo sé que M punto es 0,00651 kilogramos por segundo, hago la igualación y puedo despejar el tiempo. Este sería el tiempo que tardaría en evaporarse, la primera pregunta que hacen, en evaporarse todo el nitrógeno. 14,069,95 segundos o 3,9 horas. Por otro lado, siguiendo entonces con la dinámica, yo sé que ese calor latente de fusión, puede multiplicar ese M punto por el calor de vaporización que daba en la teoría. Lo pasamos a 198,000 para que me den vatios. Entonces 198,000 por el M punto, me dice que ese calor latente, el calor que es capaz de evaporar, ese nitrógeno es de 1,289,2 Joule por segundo. Esa es la tasa, ese calor latente. Y ese calor latente, ¿quién lo provee? Pues el calor por convección externa. Se hace la igualación, la esfera es de pared delgada, por lo tanto se asume, voy a asumir una temperatura del aire de 25 grados centígrados, una temperatura que sea coherente. Hago o me voy a la tabla 15, que son las propiedades del aire, saco las propiedades de densidad, C, P, K, viscosidad cinemática y viscosidad a la temperatura de ese aire. Recordemos que es una esfera, por lo tanto las propiedades de ese fluido externo se toman a la temperatura del fluido, en este caso la temperatura del aire, que está a excepción de la viscosidad dinámica S, que esa es a la temperatura superficial. Tengo las propiedades que necesito, junto con el plan, y procedo entonces a sacar Musel S, como dijimos, es a la temperatura de menos 150 grados centígrados. Tengo todas las propiedades, se aplica la ecuación de Wittaker para una esfera, y vemos que Neusel va a estar en función del reino. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Tengo Neusel, saco el número de reino, teniendo la velocidad, teniendo el diámetro y la viscosidad cinemática, ya tengo el reino, me cumple, está entre 3.5 y 80 mil, perfecto. Musel Alpha, a la temperatura del aire, sobre Musel S, me da 2,14, ok, cumple, y lo mismo el plan. Entonces, la ecuación de Wittaker cumple perfectamente. Siguiendo, tenemos entonces que aplicando la ecuación, pues obtengo el Neusel, ¿sí? El Neusel. Y teniendo el Neusel, yo sé que Neusel es igual a H, por L sub C, que en este caso el L sub C es el diámetro, sobre K, que es la conductividad térmica del aire. Recuerden que las propiedades son del fluido, lo dijimos, que era en una esfera, esas propiedades se tomaban con la temperatura del fluido externo. Tengo la H y hago el balance. Hago el balance entre calor latente es igual a calor por convección externa. Tengo todo, el área superficial, pues, pi por D al cuadrado, y saco el área, reemplazo, y me da que la temperatura del aire es de 19,22 grados centígrados. Yo había asumido 25, entonces digamos que esa temperatura está muy acorde a lo que yo había asumido. Ese era el primer punto del balance. Ahora el segundo. Este segundo punto, pues, me dice que glicerina fluye por una tubería de acero inoxidable. Es de pared delgada, ¿sí? Tiene 10 centímetros de diámetro y me da el caudal de esa glicerina, 942,48 litros por minuto. No conozco la temperatura de salida, éxito, ni conozco la temperatura superficial. ¿Qué sucede? Un tramo de 800 metros se somete a un aire exterior que se encuentra a 5 grados centígrados con un coeficiente H de 12,55 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Y los alrededores se encuentran a 5 grados centígrados. Ahora me dicen, si la emisividad de la tubería es de 0,01, determine la temperatura superficial y la temperatura con que sale la glicerina. Y segundo, el cambio en la energía interna de la glicerina, en ese tramo. Sabemos entonces que ese cambio de energía es igual a la convección interna y es igual a convección externa más radiación. Entonces, hacemos primero, voy a asumir una temperatura intro, la temperatura intro es de 40, voy a asumir la temperatura de éxito. Debo asumirla, en este caso la asumí de 38 grados centígrados. Pero antes, como tengo el caudal que está en litros por minuto, lo paso a metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico es un mil litros, un minuto 60 segundos, saco el caudal y yo sé que el caudal es velocidad por área transversal, pi cuartos del diámetro al cuadrado. La velocidad a la cual se mueve la glicerina es de 2 metros por segundo. Es decir, siempre va a haber un movimiento aquí de alrededor de unos 400 segundos, mientras atraviesa toda la longitud. Asumo 38 grados centígrados a la salida, que es muy poco, porque es glicerina, voy a asumir que es muy poca la disminución de esa temperatura, a pesar que afuera esté frío. 40 más 38 sobre 2 me da 39, para no tener que interpolar, tomo las propiedades de 40, para rapidez. Tomo las de 40, saco el número de reinos, me da 2 metros por segundo por diámetro, que es la longitud característica, o diámetro hidráulico, viscosidad cinemática, y me da un flujo laminar. Como me da laminar, yo tengo dos caminos, o es completamente desarrollado, o está en la región de entrada. Cuando yo hallo el H, me da 4,07 metros, perfecto, se alcanza a desarrollar hidrodinámicamente, pero térmicamente me da 10,985 metros, entonces, no se alcanza a desarrollar, no podemos usar la tabla 8.1. Me voy, o lo catalogo como que está en la región de entrada. Para ese caso, pues, hago la respectiva ecuación, ¿sí? Que está en la región de entrada, tengo que Neusel, 3.66, más esta expresión, al reemplazarlo, cada uno de los términos, diámetro, longitud, reino, el calle, Pran, me da un Neusel de 51,377. Neusel es igual a H, por la longitud característica sobre K, realizo el valor de H, que es el H interno, para la convección interna. Hago el M punto de la glicerina, cuál es la, esa tasa con que se mueve la glicerina, y me da qué densidad, la tengo ya por el caudal. Entonces, 19,66 kilogramos por segundo, se están moviendo en esa tubería. El área superficial, pi por D por L, en el caso, 80 pi metros cuadrados, o 251,33 metros cuadrados. El cambio en la energía, entonces empiezo a sacar las ecuaciones. Primero, el cambio en la energía en la glicerina, M punto por CP por delta de T. ¿Cuál es el delta de T? 40 menos T-X, porque aquí está perdiendo energía, entonces saco una ecuación 1. Saco la ecuación 1. El balance de energía, lo que decía, el cambio de energía interna es igual a calor por convección interna, y esto es igual a calor por convección externa más calor por radiación. Procedo a cero. La ecuación T-X, que sería el procedimiento, que aplicamos T-X es igual a T-S menos T-S menos TI, por Euler a la menos NTU, que es H por área superficial sobre M punto por CP. Saco el NTU, hago la expresión, y saco una ecuación 2, que es la temperatura de salida en función de T-S. Tengo ecuación 2. Ahora me voy a ir para la parte exterior, ¿sí? Saco lo que es calor por convección externa, que es H externo, lo tengo, área superficial, la tengo, porque es de pared delgada, y aquí va a ser de T-S hasta 5 grados centígrados. Saco una ecuación 3. Entonces, continúo, hago la parte de la radiación, me dicen que la emisividad es 0.01, aplico la ecuación de radiación, emisividad constante de Stefan Goldman, el área superficial, y tener en cuenta que la temperatura superficial, como quiero que me salga en centígrados, va a ser T-S más 273 a la 4 menos 278 Kelvin. ¿Por qué 278? Porque sería 273 más 5. Saco una ecuación 4. ¿Sí? Teniendo las ecuaciones, entonces comienzo a solucionarlas. Hago la solución del sistema de ecuaciones. Ecuación 2 en ecuación 1. ¿Listo? Que es T-S en función de T-S. Saco una ecuación. Para este caso saco una nueva ecuación, que ya es la energía interna, el cambio de energía interna, pero en función de T-S. Y ahí sí igualo ecuación 5, igualo ecuación 3 más ecuación 4. Saco T-S. Y de la ecuación 2, saco T-X. Y ya, ok, yo había asumido 40 grados, me dio 38. Perdón, había asumido 38 y me dio exactamente 38. Perfecto. Teniendo eso, pues respondo la pregunta. ¿Qué me decían? Que es el cambio de energía. Entonces, el cambio de energía es simplemente de la ecuación 5, ¿sí? Saco ya que es el mismo calor por convención interna y este es el cambio de energía. Y aquí sí yo quiero sacar el delta de T logarítmico. Si quiero comprobarlo con calor por convención interna, que es lo mismo, entonces debe dar el mismo valor. Y de por sí da el mismo valor. Ese sería el segundo punto. Este punto, ¿sí? Del otro parcial, corresponde a una placa. Me dan la conductividad térmica de la placa. Me dan la exhortividad también. Me dice que la placa tiene 20 centímetros de alto. Aquí está, 20 centímetros de alto. 2 metros de largo. Aquí está. Y 20 centímetros de espesor. Aquí está. Me dice que recibe un calor incidente. Calor incidente sobre esta cara. De 1100 vatios sobre metro cuadrado. Y al mismo tiempo llega a un flujo cruzado de aire. A una velocidad de 1,2 metros por segundo. Con una temperatura de 20 grados centígrados. Sabiendo que el cielo se encuentra a 5 grados centígrados, que son los alrededores, ¿sí? Y la emisividad de 0,16, me piden que determine la temperatura superficial. Si la superficie posterior registra una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces la superficie del otro lado. Claro, el calor incidente calienta esta pared. Para que haya balance de energía, eso es igual a una porción que se va por conducción, otra porción que se va por convección externa y otra porción que se va por radiación. Y me piden la fracción de cada uno de los flujos de calor. Este vale 2 puntos. Ahora, ¿cómo se realiza? Primero, aquí vemos el balance. El calor efectivo que llega a esta superficie, que es la que mostramos acá, pues el 0,9 de ese calor incidente. O sea, de 1100 vatios sobre metro cuadrado. Para que haya equilibrio, pues es igual a... Cuando hacemos el balance de energía, energía que entra es igual a la energía que sale, pues el calor efectivo, que es 0,9 por calor incidente, va a ser igual a la porción que se va por conducción, más la porción que se va por radiación, más la porción que se va por convección. El LC, para este caso, como es flujo cruzado, son los 20 centímetros o 0,2 metros. Se asumen 40 grados centígrados para esa temperatura superficial, determino la temperatura media, las propiedades y, por lo tanto, el número de reino. 1,2 metros por segundo, la velocidad del aire, el LC y la viscola cinemática, y obtengo el número de reino. Como es flujo cruzado, recordemos que debo usar la tabla 7,1. ¿Sí? Teniendo eso definido, ya tengo el número de Neusel, que es 0,228 reino, la la 0,731 por pan a la un tercio. Saco el número de Neusel, Neusel es igual a H por LC sobre K, saco la H, y ya puedo sacar la primera ecuación, que es calor por conducción. Yo puedo factorizar en todos lados del área, entonces voy a trabajar con Q menos calor por convención es H, por TS, menos 20 grados centígrados. Saco la ecuación 1. Voy a la radiación, tengo la emisividad, tengo la constante de Stefan-Gurman, para que me salga en 100 grados centígrados, pues debe ser TS más 273. ¿Sí? Saco una ecuación 2, hago la conducción también, en conducción K, que me da la conductividad, está en función del área, ¿no? Diferencia de temperatura, que sería TS menos 30, y dividido entre el espesor, que también son 20 centímetros. Este está, en este caso, en este caso, pues saco una ecuación 3, retomo allá el balance de energía, hago la igualación, y por lo tanto, TS me da aproximadamente 40 grados centígrados. Por último, pues me piden la fracción, y ya lo que hago es reemplazar, como ya es Kumayuku, la debo multiplicarlo por el área de la pared, que es 2 por 0, 2, saco el calor por conducción, el calor por convección, saco el calor por radiación, el calor efectivo, y hago las respectivas divisiones, para sacar las fracciones, ¿sí? de cada uno de los tres. ¿Cuánto se va por convección? ¿Cuánto se va por conducción? ¿Y cuánto se va por radiación? Un segundo punto, este que tenemos acá, vemos que, me dicen que es metano, ¿sí? Metano entra a una tubería de sección, transversal de 40 centímetros por 20, ¿sí? Con un flujo de 200, 1,600 litros por hora, ¿sí? y el ducto tiene 20 metros, se está sometiendo a un exterior, que está a 0 grados centígrados, un aire circundante, que tiene un H de 2,12, y la debo alrededor, también se toma, como 0 grados centígrados, en este caso, la emisividad es de 0,1, ¿qué me piden a mí? La temperatura superficial, y la temperatura con que entra el metano, sabiendo que sale a 40 grados centígrados, y segundo, ¿cuánto fue la pérdida de energía en ese trayecto? Entonces, ¿cómo comenzamos? Entonces, comenzamos, primero yo asumo, listo, son 20 metros, voy a decir que el metano entra a 70 grados centígrados, y que sale a 40, entonces, hago la temperatura media, saco las propiedades, ahora bien, para el diámetro hidráulico, eso es un ducto, como es un ducto, vamos y miramos cuál es la ecuación del diámetro hidráulico para un ducto, 2A por B, A por B, dividido entre A más B, este es el diámetro hidráulico, 0,266666, entonces periódico, posterior a eso, el caudal que me dan, 201,600 litros por hora, pues debo pasarlos a metros cúbicos por segundo, un metro cúbico mil litros, una hora, 3,600 segundos, teniendo el caudal, puedo decir, caudal es igual a la velocidad por área transversal, para el área transversal, para este caso, pues sería 0,4 por 0,2, y saco la velocidad, con esa velocidad, ya yo puedo sacar el número de reino, que es velocidad, diámetro hidráulico, y viscosidad cinemática, cuando yo hago el número de reino, me dan 9,200, como ya yo sé que es turbulento, yo tengo dos opciones, como es menor a 10,000, me voy por P2, para hallar F, hago F, y después por Chilton y Colbur, reemplazando esa F, hago Neussel, o también me puedo ir por la ecuación de Colbur, si le llegase a dar mayor a 10,000, de esta manera, como ahí me dio menor a 10,000, me fui por este lado, saco Neussel, después Neussel es igual a H, por diámetro hidráulico sobre K, saco la H, y comienzo entonces el proceso de, hacer el balance de energía, energía interna, o cambio de energía interna, es el mismo calor por convección interna, y ese es igual al calor que se va, por convección, más el calor que se da por radiación, y comienzo a sacar las ecuaciones, primero el cambio de energía, hice el cambio de energía, va a ser, densidad, por caudal, porque eso es en el punto, densidad por caudal, por el CP, que lo tengo, y, para este caso es T intro, porque este es un enfriamiento, T intro menos T exit, saco la ecuación 1, luego planteo, la ecuación de T exit, que es TS, menos TS, menos TI, e volvelo a la menos NTU, el área superficial, para tener acá el área superficial, porque ya conozco H, tengo M punto, tengo SP, me va a hacer falta, el área superficial son cuatro paredes, dos paredes, la de abajo y la de arriba, que tienen 0,4, por 20 metros, y las laterales, este y este, que son 0,2, por 20 metros, serían 24 metros cuadrados, posteriormente el NTU, lo saco, me da un NTU, lo reemplazo, y tengo una ecuación, que voy a buscar yo, voy a buscar una ecuación, que sea, TI, en función de TS, para ir organizando las ecuaciones, entonces despejo TI, en función de TS, y saco una ecuación 2, tengo lo de adentro, me voy a lo de afuera, calor por radiación, por radiación externa, y después calor por convección, la radiación, pues ya sabemos, que es 0,1, por sigma, por el área, que son 24 metros cuadrados, aquí volvemos a recordar, que es TS, más 273, como afuera, son 0 grados centígrados, pues sería, 0, más 273, pues 273, saco una ecuación 3, posterior a ello, hago la convección externa, H, la conozco ya, el área, 24 metros cuadrados, y va de TS, hasta 0, TS, hasta 0, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el fin de que esas temperaturas me salgan en grados centígrados, tengo la ecuación 4, ya en el balance de energía, cambio de energía es igual a calor por radiación, más calor por convección, ese cambio de energía, pues, como teníamos TI, en función de TS, la reemplazamos, y sacamos una ecuación 5, para poder igualarlo, con la ecuación 3, y la ecuación 4, hago la igualación, ¿sí? hago la igualación de la cambio de energía, igual a calor por convección, más calor por radiación, y ahí despejo TS, teniendo TS, de la ecuación 2, saco TI, y, yo había asumido 70, por lo tanto, me dio 66.68, ok, y el cambio de energía, que me piden, pues, simplemente reemplazar, en la ecuación, y, este es el cambio de energía, 2065,54, pero, batreos.